Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Flores y este es el resumen informativo de One Click Noticias. El Metrobús podría ser el mejor trabajo de gobierno del Estado, sin embargo, no es así debido al desempeño y resultados que ha dado la CEDUOP, institución encabezada por Leopoldo Steven Samaro. Puntualizó el diputado Sergio Desfaciux Cabello, dijo que intentó subir a tribuna para hablar del tema, pero no le fue posible. Cito textual, las declaraciones del funcionario, me bloquearon, pero no voy a descansar. Leopoldo Steven Samaro tiene que decirnos qué pasó con el Metrobús, puntualizó tajante el diputado. Le platico nuevamente, el polémico diputado José Luis Romero Calzada da de qué hablar. Ayer se anunció la creación del Movimiento Ciudadano por San Luis, que no es más que la alianza del PAN y del Partido Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones de 2018. Referente a esta alianza, el diputado Romero Calzada dice que son puras mamadas. Textual, así lo dijo y también puntualizó que es un pretexto para seguir viviendo de la ciudadanía. También finalizó la declaración diciendo que haría mal el PRD si se une a esta alianza dice que va con paso firme, ha dado resultados y sería un error por parte de los amarillos unirse a los perdedores. Y finalmente, el Congreso da luz verde para que se revisen 113 entes auditables. El diputado Héctor Méndez Ábal Pérez comentó que esta es la oportunidad para revisar si la Auditoría Superior del Estado siguió procedimientos de acuerdo a manual y realizó las cosas como se deben desde la planeación hasta la ejecución. El diputado fue puntual en que no es un muestreo, es decir, no se revisará una pequeña parte representativa de los 113, sino que cada uno de los casos será analizado. Hasta aquí con la información de hoy. Mi nombre es Cristian Flores, lo invito a estar al pendiente de nuestras redes sociales. Facebook nos encuentra como OneClickMedios, Twitter arroba OneClickMediaG e Instagram en donde también nos puede buscar. Por supuesto, no se olvide. Igual forma, nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Cristian Flores y usted ya está informado aquí en el resumen informativo de OneClick Noticias. Hasta mañana.